Desde el primer momento en que te vi Te robaste la mirada Y como loco te seguí Para ver como te hablaban De un enamorado que ve De tu hermosura en tu mirada Es un amor tan bonito Que se prendió nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda A los cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo es que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás neutro en silencio Y arriba, Michoacán, viajó Porque entre la gente hacemos una cosa chiquitita Pero solito un dos dentro de nuestras cuatro paredes Puro amor Y un puro animal Desde el primer momento en que te vi Te robaste la mirada Y como loco te seguí Como te hablaban Como te hablaban Amor de cuatro paredes Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo es que tú me quieres Y yo por ti me estoy muriendo Aunque pase lo que pase Serás neutro en silencio Ay, que sería el grito ¡Es que alcanzaron, ¿eh? ¡Adiós! Tenemos un corrido por ahí Que no podemos faltar Sin echarlo Corriendo un poco cansados Por ahí, amanecidos